Ella me llama No quiere que yo encienda en su cama Mirar peli de él y sin la pijama En sus sueños dice que Por mi aclama y ni me hablaba Esa mamacita quiere que le de Desde que me vio salir en la TV Me encanta como mueve su cintura Dale mamacita que esta noche es de locura Muéveme esas nalgas, eso abrocha el cinturón Me pide la hora, ya yo perdí la noción Claro que estoy loco dentro de esta habitación Que parece selva, yo ya me topeo Ella me llama Cuando quiere que yo encienda en su cama Mirar peli de él y sin la pijama En sus sueños dice que por mi aclama Y ni me hablaba Ella me llama, me dice quiero sexo y marihuana En la noche follamos y en el día somos pana Bebé yo te conozco buena vida y mala fama De que en la cama eres pobo y en la calle una dama Ahora dice que te vuelvo loca Que te gusta mi caricia, te encanta besar mi boca Que la regla que tu tienes solamente te sofoca Y tu mente me recuerda cuando ese bobo te toca Tu sabes que no quieres estar con el Ese cuerno no te sabe dar placer Solo llama y te paso a recoger Toda la noche en la ciudad de un hotel Ey, si quieres ven conmigo yo te doy placeres Me escribe al DM, me llama si prefieres Escápate esta noche y voy a hacerte lo que quieres Solo te pido una cosa, no subas nada tus redes Bebé, no subas nada tus redes Porque tu sabes que El que come callao come cuando quiere Por eso es que ella sabe que Ella me llama, cuando quiere ser mía Estar en mi cama a encender maría Nos vamos de party, llama a sus amigas Le mueve como Carty dice que soy su fantasía Y en esas curvas no hay quien no se estrelle Nena, trae la botella Sabes que hoy es viernes, fiesta Que tu quieres de mi mami Todo crazy me tiene con ese movimiento Lento, lento Al cual sabes soy débil y quiero repetir Ah, ma, recorrer tu piel Vivir de nuevo el momento Cuerpo a cuerpo En que estuve junto a ti Vena dame solo una señal Tu me das un call, yo te salgo a buscar Mirar las estrellas toda la noche bailar Traje caramelos para tu pala Te voy a mentir Que tu eres para mi Que yo soy para ti No te voy a mentir No te voy a mentir Si tu quieres venir Nena, estoy para ti Nena dame solo una señal Tu me das un call, yo te salgo a buscar Mirar las estrellas toda la noche bailar Traje caramelos para tu pala Te voy a mentir Que tu eres para mi Que yo soy para ti No te voy a mentir Si tu quieres venir Nena, estoy para ti Ella me llama Cuando quiere que yo encienda su cama Tirar peli de mi sin la pijama De sus sueños dice que por mi aclama Y ni me hablaba Algunos juntos No te voy a mentir No te voy a mentir Si tu eres el día Dese noche Cuatro